como todo poderles saludar este día nos encontramos en la radio la voz del junco que hoy cumple 68 años la prionera la pionera de la radiodifusión en el occidente del país teresita hasbum es la gerente propietaria de esta estación radial que hoy cabe mencionar con mucha nostalgia porque no se está compartiendo con el pueblo agua en la gente aquí llega pero hoy es imposible por el tema de la pandemia teresita un gusto saludarle gracias roger gusto poder saludarle y poder compartir con usted y con su tele audiencia sí muy feliz verdad de estar cumpliendo 68 años pero a la vez con nostalgia de no hacerlo como es lo acostumbrado teresita no es fácil mencionar 68 años pero hay una gran trayectoria ese legado que su papá don miguel hasbum que dios lo tenga en gloria les ha dejado y un compromiso para usted es un gran compromiso como le decía verdad extra cámaras una gran responsabilidad porque es fácil subir roger pero es que tener mucha entrega para poder mantenerse y gracias a dios que lo que yo estoy haciendo lo hago con mucho amor porque a mí me fascina la rabia así es grandes reconocimientos teresita ya me lo decía en su momento micrófono de oro reconocimiento a la labor periodística también por parte del congreso nacional si ese fue el del congreso fue el último que hemos recibido en el 2016 mi papá recibió el de pionero de la industria de la radiodifusión recibimos el micrófono de oro también el reconocimiento de verdad que hizo la corporación municipal como patrimonio cultural e histórico y también verdad el agradecimiento al abogado donaldo reyes por la placita miguelito hasbum verdad que que es algo muy bonito verdad un reconocimiento a mi papá que un pedacito de santa bárbara esté dedicado a él y aquí ha sido escuela para muchos también teresita grandes locutores tanto nacionales como internacionales así es roger por aquí ha pasado muchas personas que nos agrada que los aniversarios nos vienen a visitar y para nosotros es un agrado saber de que la gente le gusta en la forma que estamos haciendo la radio aquí atendemos las llamadas y le insertamos la música del gusto de nuestros oyentes muchas gracias teresita a hasbum hija de don miguel elías hasbum ya camán que hoy mantiene ese legado y la h5 de honduras cumple 68 años para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó roger ira eta